Mire, ya no le voy a dar una respuesta jurídica, le voy a dar una respuesta de puro sentido común. Es absurdo pretender ser presidente de una comunidad viviendo en el extranjero. Y mucho más absurdo todavía el pretender ejercer como presidente de una comunidad estando en el extranjero. Fíjese usted que yo estuviera ubicado en Lisboa. Es decir, creo que es algo que no tiene el más mínimo sentido. Ya no es un problema jurídico ni político, es un problema de sentido común. Creo que alguna de las cosas que conviene recuperar es actuar con sensatez y con arreglo a lo que diga la razón. Creo que no merece mucho más la pena dedicarle más tiempo a este asunto. En cuanto a legítimamente político, mire, legalmente cualquiera puede ser candidato hasta que no sea inhabilitado por sentencia firme, como usted sabe. Ahora, yo se lo digo con absoluta franqueza, yo no pondría como candidato en mi partido a alguien que sea fugado de la justicia española. Es un problema, no es ni jurídico y ni siquiera es político. Es un problema de puro sentido común, de sensatez y de los valores que son propios de una democracia.